Hola, hola, ¿cómo están? Muy triste. Los veo como hinchaditos de los ojos. Triste porque dejamos a la segunda familia. Porque van a dejar a la plaga. Sí, lástima, pero... Pero bien, esperamos que el otro año nos vengan a visitar. Ni el otro año, no, que en diciembre, o ya pronto, o el otro mes, pues lo más pronto posible. Sí, pero me imagino que se van felices porque vinieron a conocer. Sí, y también porque la Nayeli los trae. Ah, la Nayeli venía manejando. Llegamos muy felices, pero nos vamos tristes. Ay, no, pero... Quiero ver un parqueo. Pero, este, muy agradecidos con Jonathan. Demasiados agradecidos. Con Jansi, su esposa Jansi. Muy agradecidos con Nayeli, contigo, con todos. Con Jenny, con Pei, con toda la plaga, de verdad. Súper, súper agradecidos, vamos. No, 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 de nosotros no. Nosotros encantados de tenerlos a ustedes. Imagínense que cuando, o sea, nosotros fuimos a Puerto Vallarta y nunca nos imaginamos de conocerlos a ustedes. Y ahora que ustedes hayan venido acá a El Salvador, pues, somos, nos sentimos afortunados. Aquí está uno. Ah, todavía no es parte. Sí, ma, nosotros somos los afortunados de haberlos conocido y haberlos, ahora sí que tratado. Y ahora que estamos acá, que estuvimos acá, nos vamos muy agradecidos y muy contentos. Pero a la vez tristes, pues. Porque, pues, ya nos estamos yendo. Esperemos volver pronto. Sí, ojalá que sí. No, para ella también, ella nos hace muy bueno. Ay, sí. Y vos, Paul, ¿cómo te la pasaste? Muy bien, muy a gusto. Nomás que ahorita siento un nudo aquí en la garganta. Quiero agua. Pero lo sentimos, no hay agua aquí. Sí, sí, ¿cómo te sentís? No, pues, ahorita... No, o sea, porque yo se va, ¿no? Bueno, yo por ahí me di cuenta y toda la cosa. De que... Sí, seguro un carro tiene que salir por aquí. Es que sí está bien, es que ahora la gente como viaja va. Anda viajando por donde sea. Quizás por las vacaciones. Ajá, también, quizás por las vacaciones. Ay, no. Sí, es que hay mucha gente a tu lado. Sí, sí, lástima. Hay mucha gente a tu lado. Sí. Es que las despedidas son tan tristes. Ay, sí. Sí. Pero por otra parte son buenas. Sí. Porque así, o sea, las personas extrañan, pues, y a veces de tanto extrañar que vuelven a regresar. Ajá. Así que ustedes nos van a extrañar y nosotros también a ustedes. Si no vienen ustedes por nosotros, nosotros vamos a ir por ustedes. Ajá. De hecho, cuando vayan a México, ya les vamos a caer. Van a ver. Y si van a Monterrey, allá vamos a buscarlos. Ajá. Van a ver. De verdad, si nosotros decidimos, vamos a ir a cualquier estado de México, ustedes no. Sí, allá vamos a estar. Ajá. Van a hacer otra vez nuestros guías turísticos. Sí, sí, sí. Ay, qué bonita. Sí, 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 sí. Sí, es cierto. Pero bien. El carro, el carro, el carro gris, es tu alivio esa camioneta gris ahí adelante. Bye. Yo te llevaría a ver si quiero. ¿A dónde? Es que te pinche, Mario, es muy infiel y ella me van a traicionar. Ah, es que yo lo han dejado parqueado. Sí, ya está parqueado. ¿Quieres que te llueve? Sí, por favor. Usted es un crack. Buena. Ah, sí. Yo también. ¿A tu teléfono cargamos ahí abajo? No, ah, sí, sí, sí. Sí, porque supongo que no lo vas a cargar. Sí. Ok, me lo llevo solamente. Ah, la mascarilla también. Yo aquí la ando. Ah, se me dovió la pierna. A mí también. Niño de pierna, pero a gusto. Vamos. Ay, ya no, es que no te da. Ay, ay. Me va a ir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, sí, ya. Es que Héctor es un gran crack, más. Es que con esa camioneta quiere agarrar. Sí, y también, bueno, cuando, por ejemplo, ayer que yo andaba en la camioneta de Navarón, me sentía bien rara, porque uno tenía que cuidarla más que la vida de uno, pues sí, miren lo que yo estoy viendo ahorita, que los dos andan de las mismas camisas, qué bonito, Un regalo de Nayeli. Ah, sí, recuerdo cuando salimos una vez como a una aventura con los bichos, creo que fue, y que te dio la camisa. Sí, primera vez que la usamos, y ya teníamos tiempo, eh. Sí, es que yo veía que, o sea, que te la había dado, pero que, que pues sí, que no se la ponían, pues, y ahora los dos juntitos se la ponen para despedida, qué lindo. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. De las mismas camisas, pero está bonito. Sí, también estamos iguales. Ah, sí, estamos iguales. Yo vestida de fiel, y aquel vestido de infiel. Mira, tú eres la catedral, ya te dije. A ver, eh, que me quisiste decir. La tomas son capillitas, la tomas son capillitas. A ver, a ver. Estaba fuera de todo, si te llevo en el corazón, eh. Sí, yo también, igual a ustedes. Fuera de todo, la verdad, fueron muy amables todos. Gracias. La verdad, fuiste muy amable también a Nayeli. Cuidas a tu mamá. La Nayeli la veo como con ganas de que quiere. Sí, yo también quería ir a ver para despedarles a mi mamá. No hay aquí así. Ay, anda aquí. Allá hay de despedir allá para darnos, ya para corrernos. No. Porque no han tomado nada. Ay, sí, es cierto. A ver, estaba bien visitado aquí, o dónde, porque como no quedamos donde siempre quedamos. Sí, como quedamos, bueno, como aquí es para venir a dejar y allá es para venir a traer. Sí, es cierto. Ajá, por allá salen ustedes. Ajá, sí, por allá en el otro estacionamiento de este lado. La cosa es hasta allá. Sí, cabrón. Sí. Pero bien, ya llegaron al aeropuerto. Ay, no, qué triste. Ay, esto es lo más duro, de venir a un lugar y no querer irte y tenés que irte porque, pues sí. No, y aparta la lloradera, ya no. Ajá. Ajá. Sí, para ir a la sede, ¿no? Ay, sí, ayer también cuando nos despedimos los vimos bien tristes, que no se querían ir. Ay, la tristeza no se va a quitar, se andó llegando allá y pasan dos días, pero tarda, tarda. También lo más triste siento yo de una despedida es cuando uno va en el avión, va ahí y siente aquello en el avión y que te despegaste desde y ves a todo, ya los montones casitas. Sí, yo sentí más triste desde que salimos de la sede. Ay, y más que la Nayeli, venía poniendo más canciones tan tristes. Y además, creo que se puso a Don Nayeli y puso unas canciones, pero súper. Pero es que lloraran. Y llore y llore veníamos en el camino, llore y llore veníamos. Sí, así miraba yo cada ratito, voltea a ver por qué no hay tan me quema. Voltea a ver cada ratito y eran las lágrimas. Pero el que más lloraba era él. Sí, es que él estaba llorando más. También Paul vi que estaba llorando. Sí, Blanquita. Es que Blanquita no se quisiera ir. Lloraron por dentro solamente. Sí, es cierto, pero esperamos que les vaya muy bien y que se cuiden y esperamos ir pronto a Puerto Vallarta o cualquier estado. Que sigan teniendo todos los éxitos también como canales. Sí, cabrón. Bueno y... No nos vas a enojar tanto a Jonas. Mira, cuídenlo a Jonas a los que más puedan. Sí, sí. Porque en la verdad es como es. Sí, eso sí, tienen razón. En millones y millones de personas nada más que vive. Sí, exacto. Y él es una de esas. Sí, exacto, tenemos que cuidarlo. ¿Te subes a la maleta a ver si? ¿Ah? ¿Te usa la maleta? ¿El qué? Para que vayas a Vallarta. Ah, yo creo que quepo ahí. Ay, no, pero... Nayeli, va a eso, sí cabe, ¿no? Sí cabe. Yo creo que se la puede llevar a Paul en el avión. Nayeli, si tuvieras la oportunidad de fueras con Paul. No, yo no le voy. Y lo veo como que lo piensa como... O sea, pero sí fueras. Vaya, vas con tu familia, ve. Vaya, vas con tu familia. No, no tienes... Pero igual también nosotros nos podemos ir, solamente nos pagas los vuelos. Sí, nosotros nos vamos. Sí. Sí, es cierto, pero... A rato. Sí, a rato. Vamos a ver si van ustedes primero para mí o nosotros venimos para acá. Sí, así. Sí, tal vez el próximo año vuelven a venir otra vez. Ya van a ver más bonito allí la sede ya, porque... Sí, ya todo está cambiando. Sí, está igual. Sí. No, pero sí la vamos a ver diferente, porque... Ya, ya la sincronía. Ya, ya que llegamos hasta ahorita ya está ahí. Sí, ya cambió, sí, ya un montón. Sí, imagino que el otro lado... Ajá, sí. Te viene haciendo la seda todo. Sí, sí, sí. Ajá, todo, todo. Estamos en Zailandia. Sí. Sí, van a ser grandes. Sí, ya cuando llegan van a ver hasta toboganes y todas las cosas. Sí, me acuerdo del día de la mañana. 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 Yo pienso que sí va a haber un cambio. En un año así va a ser un cambio. Sí, 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 ojalá que sí. Pero bien, ya casi va llegando el momento. ¿Qué horas tienen el... qué te da ahí? Las doce, pero ya... Ah, no, hombre, ¿qué horas son? Bueno, dos horas antes. Las nueve por el tres. Ah, las nueve. Ah, no, hombre. La diente entrando. Sí, está súper temprano. Y nos venimos a esta hora porque por cualquier tráfico o algo así. Sí, y aparte tenemos que estar dos horas antes. Sí, para hacer sequía y toda la cosa. La verdad, yo no me quiero ir. Ay, sí. Es que es tan triste. A mí por eso, o sea, me gusta, pero a la vez no me gusta como venir a dejar a alguien en aeropuerto. A traer, sí va, Mario. Pues más los grandes osos que uno se echaba, pero... Es que es muy diferente como que llegar al estado de... De la emoción, de que estás aquí, toda la cosa. En cambio, ya cuando uno viene a dejar... Son tristes. Todas. Todas. Son tristes. Es que el problema es que no sabes si regresas o no regreses. Sí. O cualquier situación. Sí, eso sí tiene razón. El detalle y a veces, y como estamos algo lejos, es como que hay que ver. Sí, la tristeza. Pero es como lo único bueno que ya hay redes sociales, ¿sí? Sí, eso sí, se pueden hacer videollamadas. A mí me contestas, ¿ves? ¿Ah? A mí me contestas. Sí, contesto, siempre contesto. Sí, yo siempre contesto. Sí, cada una vez por semana, pues la verdad no se habla, ¿sí? No, yo sí les contesto todo el tiempo. Ah, más con Paul, ¿qué pasa hablando 24 horas? Sí, más con Paul, Nayeli, ¿qué pasa? No más, a mí no les piden de Nano, es el niño que no... Ah, es cierto, Nano, sí. Y también con Rosy, por favor, y con Javier. Sí, sí, sí. Ah, incluso esa noche que yo la encontré en la casa, me dice... Espérenme, el siguiente video les voy a contar qué me dijo.